Pareciera que todo el dinero que se destina al Estado Central para manejar el problema carcelario está en otro lado, porque no vemos que se haya desarrollado, al contrario, se han cerrado cárceles y esa es una de las causas por las cuales tenemos este hacinamiento. ¿Qué es el preso? Y con el conocimiento científico que debería tener el tratamiento penitenciario, nadie se ha dedicado a hacerlo. Yo diría que más bien hay una industria del preso. En el Estado de Miranda tenemos cuatro penales, cuatro penales que han estado extremadamente conflictuados y que nadie le ha buscado solución. En la región centro-norte-costera del país, en la región donde se genera la economía y donde se mueven las instancias de gobierno de mayor nivel, pues simplemente los presos están hacinados, nadie le presta atención. Y la última que supe de ellos es que los tenían bajo un régimen militar, que tampoco es el adecuado para manejar poblaciones penales. Los tiempos para ser atendidos y continuar con su proceso penal ordinario no se cumplen en la policía. No se debieran cumplir en la policía. Y hay hombres que tienen cuatro años presos. O sea, esto es una falla completa de la justicia penal ordinaria. Yo todos los días le mando una lista a la fiscal superior, una lista a los tribunales, una lista a todo el mundo que quiera saberlo. Le doy una lista con los nombres, los apellidos, la cantidad de días que tienen, toda esa información la tengo disponible. Aquí lo que pasa es que yo lo digo mil veces, lo he dicho, y sin embargo nadie hace caso de esta ilegalidad que están cometiendo con los detenidos. El problema de fondo es que estamos violando la ley, ¿vale? Tenemos un poco de hombres ahí condenados a la muerte. Porque esa gente no come, porque no hay comida en la calle, porque si es tan difícil comer en la calle, ¿cómo hacen las familias de esas personas para traerles comida? No hay la administración de la policía, no tienen la capacidad legal ni económica para suplirle la alimentación.